Si yo te veo, se me parte el corazón Porque será que te sigo a toda parte campeón Porque será que no sé vivir sin vos Si yo te veo, se me parte el corazón Porque será que te sigo a toda parte campeón Porque será que no sé vivir sin vos Acabar toda la vida Si yo te sigo a toda parte campeón Porque será que no sé vivir sin vos Si yo te sigo a toda parte campeón